Muy buenos días, el día de hoy me encuentro en el distrito de Magdalena del Mar y les voy a hacer un recorrido por sus calles más representativas, así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy. Y bien, estoy iniciando el recorrido en el final de la Avenida Brasil, cruce con Avenida del Ejército. Y lo que ustedes ven al fondo es un mercado de emprendedores, agricultores locales. Y bueno, es de conocimiento que los días domingos cierran todo el tramo de la Avenida Brasil, desde la Avenida del Ejército hasta el límite con Jesús María, para que sea de uso exclusivo de bicicletas y así promover el transporte verde. Y bueno, esperemos muchos más distritos que conectan la Avenida Brasil Sesumen, Jesús María, Pueblo Libre, Breña, porque solo se cierra en el tramo de el distrito de Magdalena. Y bueno, del lado derecho es el mercado de emprendedores, agricultores. Y bueno, en algunos tramos de la Avenida Brasil van a renovar el pavimento como pueden apreciar. Y este es el inicio en el Girón Alfonso Ugarte, cruce con Avenida Brasil. Que es donde inicia la feria que el nombre correcto es Agroferias Campesinas. Y bueno, la oferta va desde vegetales, granos secos, tubérculos, verduras, frutas, productos orgánicos. Y tengo entendido que esta feria antes se ubicaba en el puericultorio Pérez Araníbar. Y bueno, al parecer ahora los días domingos se han trasladado en este punto. Me parece que solo es un día a la semana. Aceite de oliva, miel de abeja, cereales. La oferta es bastante variada. No estoy seguro si, o bueno, hasta el momento no veo platos preparados. En este tramo lo mismo. Van a renovar todo el asfalto. Y bueno, de este lado todos los edificios multifamiliares que han ido surgiendo en los últimos años. miel de abeja. Ah, miren, he visto una sección de postres artesanales, queques, muffins. Aquí también una anticuchería. Y aquí culmina precisamente en el cruce Girón-Condesfinar con Avenida Brasil. Ahora me encuentro en la avenida Sucre, cruce con el ejército. Todo ello es la avenida Sucre. El Aparo Hotel Incari. Aquí al frente el Hotel Incari. Y este es el inicio de lo que es el mirador de Magdalena. Mira. Mira, mira, mira. Mira la sobraida. Que por cierto, si ustedes son seguidores del canal, yo ya les he realizado un video de todo este mirador. Para ello les invito a suscribirse al canal. Es gratis. Así tienen acceso a todo el contenido que he grabado en los últimos meses. Asimismo, he abierto la opción de miembros. Se pueden unir al canal de forma exclusiva por una pequeña contribución mensual. Van a tener acceso exclusivo a videos solo para miembros. Poder tener la primera opción en enviar mensajes, sugerencias de grabación en una nueva localidad. Y la suscripción va desde 8 soles al mes. Asimismo, contribuyen a que el canal se autosostenga. desde ya, muchas gracias, amigos. Este es un pequeño paseo. ¡Suscríbete al canal! Y este es el ingreso hacia el mirador que obviamente el atractivo es tener la linda vista de todo el océano y que mejor en un día soleado para apreciarla en toda su magnitud. un área de juegos recreativos para niños. Un área de juegos recreativos para niños. Aquí se encuentra un pequeño anfiteatro. y ahora me encuentro en la cuadra 5 de comandante espinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, me encuentro recorriendo la cuadra 3D El Girón Echenique Y en este punto he llegado al cruce Girón-Castilla con Grau Y precisamente lo que ven al frente es el Parque Tupac Amaru Y en este punto he llegado al Mercado de Magdalena Y de este lado se aprecia la Plaza Tupac Amaru Esto se ubica en el Girón-Castilla, cuadra 5 Y me parece que la plaza se está renovando en este momento Veo muchas áreas de la plaza que toda la zona de jardines está cerrado por áreas En esta plaza también se encuentra una iglesia muy bonita Este se ubica en el Girón-Grau-Castilla Esta es la iglesia que les estaba comentando Es la iglesia Corazón de Jesús Estoy grabando el video un día domingo Se puede ver bastante, mucha concurrencia de personas Escuchando la misa Gracias por ver el video Y en todo el centro de la plaza se ubica un monumento a Tupac Amaru Y en todo el centro de la plaza se ubica un monumento a Tupac Amaru Y en todo el centro de la plaza se ubica un monumento a Tupac Amaru Y ahora me encuentro en el Girón-San Martín Este se ubica en una paralela a lo que es el Mercado de Magdalena Por lo mismo es una zona de comercio Tal vez más nosано en los eventos de la plaza se ubica un monumento a Tupac Amaru Si te qued MM F Ora Y ahora me encuentro en cualquier persona de Tupac Amaru Y ahora me encuentro en esteinto Así que es el Oscar abffentlicho Un Smart Fit Ahora me encuentro en el cruce Girón-Tacna con Grau Y en este punto he llegado a la Plaza Independencia Que tiene una bonita pileta de piedra Voy a continuar por la Avenida Sucre Sucre Ahora me encuentro en el Girón Bolognesi, que también es parte de todo el centro de comercio de Magdalena del Mar. En toda esta calle se ubican muchas agencias bancarias. Gracias por ver el video. Y bien, estando cerca a esta linda iglesia, vamos a hacer el intento si permiten grabar en el interior. Y bien, como pudieron apreciar, la iglesia estaba completamente llena. Colegio Salesiano Rosenthal de la Puente. Gracias. 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 Y ahora me encuentro en el Girón Larco Herrera. Y en toda esta calle se aprecian casonas antiguas. Y ya me encuentro muy cerca al malecón Grau. Gracias. Y bien amigos, en este punto doy por culminado el video del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. No olviden por favor suscribirse al canal. Así están atentos al contenido que suban los próximos días. Muchas gracias a los nuevos miembros del canal por su contribución. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.